Hola, hola, Lidia. Espero que te vea lo mejor. Hoy tendremos la tirada del quince a treinta y uno de julio dos mil veintitrés. Así que comenzamos. Vamos a hacer la tirada así como le hicimos al principio de este bellosome con arcanos mayores. Sacaremos tres cartas con las energías de salud, dinero, y amor. Y luego veremos cinco cartas más para saber bien el chisme que nos espera. ¿Ok? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro. Y vámonos con cinco cartitas más para saber más el chisme. Aquí no quieren salir estas cartas, vamos a hacer otras. Cuando no quieren hablar, no quieren hablar. Cuando quieren hablar, lo hacen rápidamente. Ya saben aquí cómo es el truco. ¿Ven? Y estas están ansiosas. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a sacar cinco cartas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a hacer un corte más. Y vamos a sacar cinco cartas también. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Igual vamos a hacer un corte más. Y vamos a sacar cinco cartitas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Salud. Salud. Dinero. Amor. Bueno, vamos a dejar aquí un ratito. Ah. Dinero y amor. Vamos a empezar con salud. El emperador. Reina de bastos. Cuatro de espadas. Cuatro de copas. Siete de copas. Y el emperador. Se dan cuenta una cosa. Empezamos con el emperador y terminamos con el emperador. Cuando nos habla una carta dos veces, hay que tener mucha atención. No sé si se mira por ahí o aquí. Bueno, en fin. El emperador nos está hablando. Si estamos hablando ya de salud, es de un reestablecimiento de salud. Has estado con una situación muy compleja de salud. O no sé, puedes vivir algo complejo de salud en cuanto a virus, un resfriado o algo así. Pero va a ser rápido. No quiero que te asustes. No quiero que te pongas mal si lo vives. Y si estás viviendo algo así, en estos quince días, pues vas a tener ya la salud perfecta. ¿Por qué? Porque te está marcando también que hay una especialista, una especialista, porque es mujer, la que vas a encontrar. Especialista en el área que tú necesitas. Y eso va a terminar de ayudarte a tener esa salud perfecta que tanto anhelas. Van a haber algunos exámenes más que hacer, pero es para descartar cualquier situación. Entonces, eso sería, uno, exámenes. Dos, situación rápida de, así como entras y sales de esa enfermedad. O el reestablecimiento de tu salud a través de una nueva especialista que encuentras. Hay que hacer algunos exámenes, pero todo es para tu bien. Así que vamos ahora a ver lo que nos dice el dinero. Dinero, el juicio. Esta carta solo con verla ya me habla de que, pues podrías jugar lotería. Si vemos esto acompañado con estas otras dos cartitas aquí, yo diría que sí, puedes jugar lotería. Para mí es un golpe de suerte fuerte, no es un cualquier golpe de suerte, es un golpe de suerte fuerte. Yo no sé si hay algún número de lotería en tu familia que se ha jugado. ¿Por qué? Porque me habla también esta carta de algo recurrente, algo cíclico. Entonces, si hay algún número de lotería que jugaba tu abuelito, tu abuelita, algún tío, tus papás, etcétera, etcétera, etcétera. Y busca, a ver si está todavía ese número por ahí, dando vueltas y cómpralo. Ok, 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 bien. Bueno, sí marca un desenvolvimiento perfecto de la persona que ha tenido problemas económicos. O sea, si lo vemos esto como una tirada específica de una persona, puedo yo decir que a esa persona del signo Libra que está viendo el video y que definitivamente le ha ido de la patada, pues te digo una cosa, todo eso va a cambiar. No porque hagas el circo maroma y teatro para poder alcanzarlo, sino porque la misma vida ya está diciendo ya te toca. Como una lectura general podría decir que hay un movimiento maravilloso, majestuoso, triunfo enorme para los Libra en estos 15 días en donde van a poder vivir, y lo digo así, todos, 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 todos lo van a terminar viviendo. Bueno, pues van a terminar saliendo de cualquier bache que pueda haber. O sea, esto es maravilloso, ¿por qué? Porque me lo marca destino, me lo marca camino de vida. Entonces, no es solo para unos, ¿sí? Puede ser que para unos va a ser salir de esa enfermedad, así como lo vimos allí, que salen de esa enfermedad, para algunas otras personas, algunas otras personas será en el empleo, donde van a conseguir un buen empleo. No va a ser cualquiera de una vez les aviso. Sí, van a tener un poquito de responsabilidad, pero es bueno porque te van a pagar muy bien. Y podría ser que van a encontrar más personas conocidas, contactos, pues, que les van a ayudar en el futuro. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Y sí, sí puedes, cómprate un tu número de la suerte, un tu número de lotería. ¿Por qué? Porque sí está marcado que ese cambio se podría dar también por eso. Sí. En estos 15 días. Bueno, entonces ya vimos salud, ya vimos dinero, y ahora vamos con amor. Amor, el carro. ¡Wow! No sé si se han dado cuenta, pero las cartas de libra en esta quincena como que están muy movidas. O sea, son de movimiento, son de, oh, son de ir hacia adelante. Yo diría, mira. Y no te estoy diciendo, pues. Y hay disfrute. En el amor hay mucho disfrute. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este. Últimamente como que han habido carnavales, ¿no? Bueno. Querido libra, vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Eh, si tú tienes una pareja. Te digo que en estos 15 días se van a unir todavía más. Han habido situaciones en las cuales, pues, no se han llevado de lo mejor. Pero, eh, en estos 15 días van a suceder cosas que ni tú te lo imaginas que los van a unir todavía más a ustedes. O sea, aquí, este, sin miedo a Alex, todo lo bueno ya te viene. Eh, voy a hacer un poquito más para acá esto, para que se vea más. ¿Ok? Bien. Yo te lo puedo afirmar así, muy fuerte, que, pues, sí. Mira, y hasta va a haber, como decía una señora en la televisión, en Chaca Chaca, bueno, pues, va a haber, va a haber de eso y mucho más. Este, se consolida más la relación, ¿sí? Si no tuvieras pareja, yo te digo que vas a conseguir esa pareja. ¿Va a ser un amor a primera vista? Si es un enamoramiento muy fuerte, preguntemos, ¿no? Quiero pasar, ¿será que, será que llegan a boda? Porque eso sí, es, yo miro que sí. Yo miro que sí. Este, eh, hay mucha, hay mucha, eh, muchas probabilidades de que sí te quedes en boda. Más, si me por esta carta que está aquí y esta otra que sí se acompaña. Para mí es, es, es boda segura y es el carro, el, 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 el carro los está llevando a, ¿habría boda? Eh, bueno, salió esta cartita, que para muchos, pues, no es ni sí ni no. Esta carta es un, podría ser, pero ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? A ver, yo quiero un chisme completo, a mí no me van a dejar así nada más. ¿Por qué es que no se daría esa boda? ¿O por qué es que, que, ok, bueno. Si es una, ah, no. Eh, no sé si se mira ahí. Ok, bueno, entonces aquí nos, nos habla de dos caminos. Dos caminos, entonces aquí ya es de conocer más a la persona. Conocer más a esta persona te ayudaría a decidir si sí es o no es lo que tú esperas. Eh, no es una mala persona. Lo que sí es de que como a veces nos encontramos con personas que son diferentes en muchos aspectos de nuestras vidas. Y eso, eh, choca, ¿no? Choca. Cosas a veces tan triviales nos pueden hacer perder la cordura y hacer un enojo, una rabieta. Y podría estar por ahí eso, ¿no? Que tenemos que un poquito que madurar en este aspecto de quitar un poquito al, al, al niño interior y ya a, eh, poner al, a la persona adulta interior a tomar las riendas de nuestra personalidad a la hora de estar en esta relación. Bueno, es una buena relación, o sea, este, ¿valdría la pena quedarse con, con esta persona? Hagamos la pregunta. Ahí, ¿cómo está esto? Espérenme, porque se me, se spotieron las cartas aquí. Vamos a preguntar. ¿Sería una buena relación para Libra si Libra se queda con esta persona? Vamos a sacar la número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. El juicio final quedó. El juicio, eh, sí, porque es una relación que, que sí cuaja. Lo que pasa es eso, las, las, este, los caracteres de las personas son a veces muy densos y hay que ir diluyéndolos para poder entrar en consensos. Y a medida que entres en esos consensos, puedas tú tener ya una relación estable, ¿sí? Entonces, sí es una buena persona, pero se necesita que, este, haya un consenso de decir, bueno, yo bajo un poquito las manitas, tú también las bajas y nos vamos poco a poco, ¿no? Eso, eso sería tal vez el dilema que tienen, ¿no? Que es, es un poco de ir así, poco a poco. No, no ir muy apresurado. De que, ah, sí, es que lo vi y es mi príncipe azul y me quiero casar con él. No, a ver, tranquilízate, conócelo, conócela y después ya miramos en el camino, ya hablamos, pero mientras tanto no, mientras tanto te tranquilizas, eh, tranquilizas tus hormonas y después ya miramos qué hacemos. Pero, eh, sí es un juego esto, es un aprendizaje y te va a ir muy bien con él. Así que entonces yo diría que lo mejor que puedes hacer es, pues, darte el chance. Darte el chance porque si vienes de nada y esto que sí pinta para cosas buenas, mira, la verdad, pinta para cosas muy buenas. Entonces, eh, yo diría que, eh, que lo puedes, lo podrías, eh, pensar bien para que, para que todo salga de lo mejor. Así que, eh, hay que hacer este consenso y, eh, cuando, eh, nos encontremos de nuevo, veremos qué tal, qué nos dice, qué otro chisme nos trae el tarot aquí en Mensajes y Horacos. Así que, gracias por vernos. Adiós. Adiós.